...amanece en las montañas de Cocachimba en Bongará... ...en pleno corazón del Amazonas, norte de Perú... ...y en sus cercanías divisamos la Churrera de Gotta... ...así nombran los habitantes de esta zona... ...a esta monumental catarata... ...en esta época del año... ...sólo con una quinta parte de su capacidad total... ...es invierno en Perú y escasean las lluvias... ...pero aún así, estas cataratas... ...son uno de los mayores reclamos de la zona... ...no fue hasta 2006... ...cuando se dieron a conocer al mundo... ...después de que el explorador alemán... ...Stefan Siemendorf... ...se adentrase en la selva Amazonas... ...y descubriera semejante belleza de la naturaleza. Hace apenas cuatro o cinco años... ...se descubrió por ejemplo la catarata de Gotta... ...otro elemento natural importante... ...que permite que ahora estas poblaciones... ...cuando antes nadie las visitaba... ...ahora tengan visitas al borde de 16.000 o 18.000 personas... ...que llegan a visitar la catarata. Gotta ha sido todo un reto... ...para los expedicionarios de la ruta Quetzal... ...que caminaron 16 kilómetros... ...para conocer esta monumental caída de agua... ...que la sitúa detrás del Salto del Ángel en Venezuela... ...y los Tugela Fals en Sudáfrica... ...una zona a preservar... ...hogar de cientos de especies únicas... ...como el gallito de roca... ...el ave nacional de Perú. Los 200 ruteros han tardado seis horas... ...en llegar hasta aquí a la catarata de Gotta... ...situada en pleno Amazonas de Perú... ...con 771 metros de altura... ...es el tercer salto de agua más grande del mundo. La expedición se topa a 3.000 metros de altura... ...con la fortaleza de Cuela... ...otra de las maravillas de esta zona de la selva norte... ...las ruinas de un asentamiento prehispánico... ...construido por la cultura Chachapoyas... ...entre los siglos X y XIV... ...antes de su conquista por el Imperio Inca. Las suyas eran noches que nunca acababan... ...su vida, sus aventuras y leyendas... ...nadie las ha cuestionado... ...pero ahora un documental intenta desvestir su personaje... ...y desvelarnos a la persona... ...la Abba Gartner que llegó a Tosa de Mar... ...en el año 1950... ...y de repente... ...se encontró consigo misma.